A continuación le presentamos las 5 en resumen. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, anunció la extensión del plazo hasta el 30 de abril del subsidio fiscal para el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículo de este año. Las fuerzas federales aseguran cientos de contenedores y bidones con gasolina en el interior de dos predios y detectan derrame de combustible hacia el Gran Canal de Aguas Negras. El reporte comenzó cuando un fuerte olor de combustible llegó del túnel emisor oriente, lo que permitió a las autoridades descubrir dos predios que almacenaban cantidades industriales de combustible robado de eductos de petróleos mexicanos. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, informó de la localización de estos dos predios, uno de ellos de más de 7.000 metros cuadrados. La Organización Panamericana de la Salud recomendó a México y a otros países de Latinoamérica no realizar elecciones debido al peligro de contagios por COVID-19 durante el periodo electoral. De acuerdo con expertos, los contagios de coronavirus se han disparado, por lo que la única alternativa es convocar a campañas exclusivamente virtuales y utilizar medios alternativos de votación. Ciro Ugarte, director de emergencias de la Ops, manifestó que quienes estén en cuarentena el día de las elecciones o tengan sintomatología no deben ir a las urnas. Los países cuyos alumnos tienen un menor nivel escolar son los que, con carácter general, más tiempo tuvieron cerradas las escuelas en 2020 por COVID, así lo señala la OCDE. En un estudio publicado este jueves sobre el impacto de la epidemia en la educación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advierte que esto aumentará las desigualdades. Las compañías Pfizer y BioNTech informaron que su vacuna contra el COVID-19 tiene una eficacia muy alta contra la variante sudafricana, de acuerdo con sus últimos estudios. En un comunicado conjunto durante el ensayo de la fase 3 en Alemania, se rastrearon a 800 participantes durante seis meses hasta su segunda inyección y no encontraron indicios, lo que demuestra una eficacia del 100%. En Enfoque Noticias seguiremos informando. Les saluda Josefina Claudia Herrera.